El excuartel Juárez, uno de los mercados más preciados por los duranguenses, es un lugar con historia y una gran fuente de trabajo de familias. En la actualidad, los vendedores se encuentran en constante preocupación, pues desde hace casi 30 años han tenido que lidiar con el problema de su infraestructura eléctrica, que se encuentra en pésimas condiciones. Lázaro Campos Segovia, dirigente de los comerciantes del mencionado lugar, resaltó que el cuarto de los medidores está en riesgo de colapso. De no recibir una remodelación significaría una bomba de tiempo. Hace tres años nosotros empezamos las gestiones precisamente para que se nos diera el auxilio en base a lo peligroso que se está trabajando aquí en el excuartel Juárez, porque es una bomba de tiempo, la verdad, y sí necesitamos que la autoridad nos eche la mano, la verdad. Ahorita el gobierno municipal está trabajando junto con regidores. Yo creo que hoy vamos a tener una plática por allí con Morena, con Partido del Trabajo y con los de otros partidos. Entonces yo creo que vamos a sacar algo bueno por allí, para que esta obra ya inicie, porque ustedes pueden detectar que es un peligro.